Ayer yo les contaba que Martín Redrado, el ex presidente del Banco Central, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales, un tipo que ha transitado muchos gobiernos, dijo que este bono es una aspirina contra el cáncer. Redrado está en línea y tiene la gentileza de atendernos. Hola Martín, ¿cómo estás? Ale Bercovich acá. ¿Cómo te va Ale? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Dijiste que es eso, una aspirina contra el cáncer. Estas 18 lucas en dos cuotas que va a cobrar un universo de 11 a 13 millones de personas. ¿Por qué? Yo quiero salir de quizás la frase e ir a los conceptos. Argentina necesita un programa integral antiinflacionario y una mirada de equilibrio general, no de equilibrios parciales. Me refiero a que hacer política económica y social no se puede tomar en compartimentos estancos, como si fueran diferentes cajoncitos de un placard y cada uno independiente del otro. Cuando vos, como sabés, Ale, subís impuestos, tenés un impacto sobre el consumo, sobre la inversión, sobre la pobreza, sobre las exportaciones. Es decir, la política económica tiene que estar toda conjugada. Entonces, lo que digo es, este bono corre por detrás de los acontecimientos en lugar de plantear una política monetaria, fiscal y de ingresos que apunte a bajar la tasa de inflación. Esa es la mejor manera de sacar a nuestros conciudadanos de la pobreza y a dar un horizonte de previsibilidad que necesitan nuestros comerciantes, nuestros fabricantes, nuestros sectores productivos. ¿Y esto no es lo que hace el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿No traza un plan antiinflacionario que vaya a ser efectivo? Lamentablemente no, lamentablemente no. Al no haber ido con un programa económico propio, siempre digo que la política económica hay que verla de acuerdo a la idiosincrasia de un país, a la historia, y no se pueden tomar recetas importadas. Lamentablemente el Fondo, y esto no es culpa del Fondo, sino siempre tiene un enfoque de una receta única para cualquier tipo de país. Hablemos de programas para Malasia, que ha tenido el Fondo, para Indonesia, para Sudáfrica, para Egipto, para Colombia. Es como si tuvieran una receta única. Yo esto a veces se los digo de manera irónica a los funcionarios del Fondo, a quien conozco desde hace ya mucho tiempo, y siempre tenemos diálogos o intercambios respetuosos, pero con muchas diferencias de opinión. Ahora ellos dicen que tienen tres medidas, Ale, pequeño, mediano y grande, ¿no? Y cada una small, medium, large, ¿eh? De acuerdo a... Y a eso tratan de meter en ese tipo de camisa a cualquier país, ¿no? Y bueno, lamentablemente Argentina no fue con un programa y terminamos, y esto también lo hemos conversado varias veces, ha terminado con un programa de ajuste fiscal y de ajuste monetario que realmente no resuelve los problemas de inflación, no tiene una mirada integral de los problemas de inflación y de estancamiento económico y falta de crecimiento del salario real. Observemos que en la primera carta de intención, que seguramente será revisada, se hablaba de una meta de inflación del 38 al 48%. Esto parece como una charla de café de dos amigos, ¿y dónde va a estar esto? Y más o menos va a estar... No es una respuesta profesional a tener un objetivo cierto y que además pueda anclar, pueda darle un sendero a las expectativas de precios de los sectores productivos. Por lo tanto, nada de eso se logra con el acuerdo con el Fondo. Vos decís, ¿compraron al libro cerrado el paquete? ¿El gobierno argentino compró lo que el Fondo Monetario le dijo, esto te va a servir? En realidad fueron varios diálogos y lo que tengo entendido es que el gobierno al no llevar un programa económico propio, el equipo técnico del Fondo Monetario le dio distintas opciones de política económica. Por ejemplo, les dijeron, bueno, cuánto tienen que emitir, cuánto tienen que subir la tasa de interés, y el gobierno argentino eligió dentro de las opciones que, como te decía, dentro de la talla pequeño, mediano, grande que tiene el Fondo Monetario. Ahora, vos coincidís en que hace falta recuperar los ingresos de manera urgente, los sueldos y los ingresos de quienes no tienen un sueldo, de quienes viven de... Sí, 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 sin duda. Perdón la interrupción, pero no puedo asentir con más firmeza que sí. Yo cuando pienso y hago política económica, Ale, pienso en tres vectores fundamentales. El incremento del consumo, el incremento de la producción, de la capacidad productiva y el incremento de las exportaciones. Eso es una mirada integral, creo que no hay que mirar solo el consumo, pero claramente, mirando solamente lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años en la Argentina, desde 2018, el salario real del sector privado registrado, es decir, de aquellos que tienen trabajo formal, ha caído un 15%, y de aquellos que tienen un trabajo informal, ha caído un 25%. De tal manera que ahí hay una cuenta pendiente muy urgente que tiene la política económica argentina. En términos de ingresos, ¿dirías que la política de este gobierno es parecida a la de Macri? A ver, no. Bueno, porque trazaste una continuidad, ¿no? Dijiste en estos últimos seis años. Lamentablemente, como vos sabés, el salario real ha ido corriendo detrás de la tasa de inflación. Es cierto que a este gobierno le tocó una pandemia, le tocó responder con emisión monetaria porque no había ninguna otra manera de financiar lo que fue el cierre total o parcial que tuvieron las familias argentinas, con lo cual, digamos, las circunstancias fueron diferentes. Lamentablemente, sí, cuando observamos la caída del salario real, decimos primer trimestre de 2018, y con una pequeña suba en el último trimestre del año pasado, pero sigue estando 15% por debajo de lo que era en ese momento. Obviamente ahí hubo devaluación, otras circunstancias, otro programa con el fondo, pero la realidad con tanta y sonante del bolsillo de los argentinos es que ha venido cayendo desde ese momento. Bueno, ok, ahora, en lo urgente, mucha gente te escucha hablar y dice bueno, buenísimo para el largo plazo, sí, la producción, las exportaciones, es algo que hablamos cada vez que conversamos con un economista o con una economista. En lo urgente, el gobierno dice se puede mejorar el ingreso de los que trabajan con adelantar las paritarias, y de hecho eso es lo que acordó la semana pasada con los gremios y la UIA, la anterior. Dijeron, los que tengan la paritaria todavía sin vencer, igual reúnanse y traten de conversar ahí. Ahora, el mecanismo de paritarias no impidió que cayera el salario este 20% que cayó, o casi 25, en estos últimos 6 años. Entonces, no habría que hacer como hicieron en aquel momento Roberto Lavagna, Néstor Kirchner, incluso antes, cuando Roberto Lavagna lo hizo con Dualde también, darle la orden a las empresas de que den un aumento por decreto, y que esto, bueno, eventualmente cubra a las empresas que no puedan con alguna ayuda, o para que no fundan las pymes, digamos, pero un empujón a esas paritarias no hace falta. Sí, sin duda, pero Ale, yo no veo la política económica como una medida aislada. Es decir, una medida recompone, no, porque esa medida después tiene efectos sobre otras. Yo creo que esa medida tendría efectos si tuviéramos realmente un programa antiinflacionario, y por eso yo estoy convencido que aquí hay que debatir leyes específicas de darle un sendero fiscal, monetario, y de política de ingresos que trascienda el presente gobierno, que trascienda por lo menos 2023 para darle un horizonte que hoy no tiene la economía argentina. No estoy hablando de largo plazo, sino estoy diciendo aquí y ahora. A la Argentina le hace falta un programa antiinflacionario. En mi visión debe ser por leyes, como las tuvimos, mencionaste el plan Lavagna, con la ley de emergencia económica que le dio la capacidad al entonces ministro de Economía de trazar muy claramente una línea fiscal, una línea monetaria, una política de ingresos. En ese contexto, entonces, sí puede haber ese tipo de medidas. Ahora, creo que medidas aisladas en un contexto de tanta incertidumbre, tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, no te ayudan para nada. Martín, buenas tardes. Te saluda a Noelia Barral Grigera. En los últimos días contaste de contactos, conversaciones que tuviste con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo llegaste a recomponer la relación con ella? Bueno, en realidad yo no conté. Hubo una pregunta de un colega tuyo sobre este tipo de cosas, nunca salgo a hablarlas. Es más, de la manera en que sucedió sobre finales de 2020, que se volvió a abrir un diálogo que había estado interrumpido durante 10 años, fue a través de una persona que tenía una carrera muy sólida en todo el sistema económico y financiero, un argentino que ha trabajado mucho en Wall Street, que es Javier Timerman, el hermano de Héctor, del ex canciller, que un día apareció en mi WhatsApp, yo no lo conocía, y se presentó y me dijo que tenía interés en tomar un café conmigo, vino a la Fundación Capital, donde trabajo con mi equipo de economistas, estuvimos charlando, cambiando ideas, y más o menos después de una hora de hablar, me dijo, me parece que sería bueno que pudiera charlar estas ideas con la vicepresidenta, le dije, no tengo ningún problema, y bueno, y así ocurrió ese encuentro, que fue un encuentro de intercambio de ideas, después la vicepresidenta me dio su WhatsApp y quedamos en comunicación y periódicamente hay alguna pregunta, como lo puede tener con cualquier otro economista o profesional, digo, no, creo que no hay que darle más trascendencia, yo simplemente respondí a una pregunta, pero es más, ese encuentro yo lo mantuve en privado y después hubo algún trascendido que no sé por dónde salió, pero bueno, es simplemente la voluntad de poder conversar con la vicepresidenta y con otros dirigentes políticos, me consulta, ya me consulta a un gobernador importante, tanto de oficialismo como de oposición, de poder dar el debate hacia adelante, no mirar hacia atrás en la Argentina, sino decir, bueno, cómo resolvemos los enormes problemas que tenemos. Última, Martín, dijo Guzmán que parte del problema de la inflación es la interna, lo dijo en lo del Gato Silvestre el otro día, dijo la imposibilidad de mostrar poder, de hacer cumplir determinadas decisiones, es lo que hace que se potencie la suba de precios, ¿vos qué pensás? Yo creo que no es bueno echarle la culpa a la política, un ministro de Economía tiene que ser técnico y debe generar soluciones técnicas, sobre todo yo estoy convencido que para salir de esta encerrona se necesitan leyes, de tal manera que necesitamos un equipo económico que más que hablar de política se dedique a la parte técnica profesional, que para eso está un ministro de Economía, no es un político, tiene que generar soluciones de política económica, pero en un contexto de falta de credibilidad como tiene la Argentina, a mi juicio lo mejor que puede hacer el equipo económico es proponer leyes que le den previsibilidad a la política económica y salirse de cualquier discusión que en este contexto no ayuda para nada. Gracias Martín, un abrazo. Les mando un abrazo, gracias. Martín Redrado, expresidente del Banco Central, exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, bueno un economista que siempre está ahí cerca del poder, acá me pasaron cosas.